Bueno, yo me presento en primer lugar, soy Maribel y voy a ser un poco la moderadora del acto. Vale, entonces, bueno, para tener un poco una introducción de acerca de lo que vamos a hablar esta tarde, decir que en la actualidad todos sabemos que hay dos problemáticas sociales que preocupan especialmente a las familias trabajadoras de este país y de esta región. Nos referimos, por un lado, a poder disponer en un futuro de un sistema público de pensiones que sea digno y a poder lograr una plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En los últimos meses, las movilizaciones de pensionistas han influido decisivamente en la agenda política. Por su parte, el movimiento feminista ha conseguido convertirse en el principal referente para impulsar cambios y tratar de acabar con la discriminación que históricamente sufre la mujer en muchos ámbitos de nuestra sociedad y, por supuesto, el ámbito de las pensiones es uno de ellos. Hoy, los y las ponentes que nos acompañan nos van a hablar, no nos van a hablar de barteras, hoy vamos a hablar de derechos sociales y de tratar que nuestro futuro y el de nuestras familias pueda ser mejor y pueda ser más digno. Por eso, para empezar, decir que esta tarde contamos con la presencia de Pedro Martínez, abogado y miembro del Círculo de Mayores, que pertenece también a la Coordinadora por las Pensiones Públicas, a Miguel Campillo, jubilado, sindicalista de toda la vida y activista incansable, con Estén Erguedas y con Javier Sánchez, candidatos al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos. Así que, nada, pedirle al oponente brevedad para que luego podamos tener un intercambio interesante entre todos y se produzca un debate. ¡Gracias!